El párroco Ramón Espinosa Esta colecta, bueno, se realizó ya este fin de semana y se sigue haciendo durante el mes de junio, ¿no es cierto? Se divide en tres partes, un tercio queda a la caritas parroquial, otro tercio va a la caritas diocesana y una tercera parte va a la caritas nacional. En la Argentina están agrupadas las diócesis de acuerdo a su índice de pobreza y bueno, nosotros, la diócesis de Goya, entre otras diócesis, estamos en el tercer rubro de pobreza y entonces, bueno, por ahí se considera un poco más la atención, ¿no? Y bueno, la distribución tiene que ver mucho con los proyectos que se presentan, con las actividades que están llevando a cabo las caritas parroquiales, diocesanas y bueno, también se tienen en cuenta los proyectos puntuales, ¿no? que tienen que ver con la promoción. Padre, la colecta se realiza recepcionando siempre a través de lo que es la parte económica o hay algún tipo de otras opciones dentro de lo que es la recolección? Esta colecta es en dinero, porque, digamos, precisamente para tener los recursos y avalar los proyectos, como te decía y una mejor redistribución dentro de la Argentina de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por supuesto, están las caritas parroquiales, nosotros tenemos acá en San Martín y 25 de mayo tenemos la caritas que atiende de mañana y también en la tarde, hay días, distintos días, donde se recepciona lo que sea en este tiempo, es abrigo, leche, ¿no? Frazadas, todo lo que tenga que ver con comestibles, ¿no? Y bueno, ese es el otro aspecto. Es cierto que carecemos de personal, podríamos decir, ¿no? No todo el mundo quiere ser voluntario y no todos descubren la espiritualidad cristiana que es la que te compromete a tenderle la mano al hermano que necesita, ¿no? Y de hecho no podemos resolver las carencias o las causas de la pobreza, no podemos resolver de raíz, pero sí, cada uno está llamado a dar lo que puede, ¿no? Voluntariamente lo que puede y eso no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Y la parroquia medianamente organiza, ¿no? Por eso también hay distintos equipos de catequesis, de confirmación, de misiones de manzanas que van y recorren los barrios periféricos, ¿no? O sea, sobre todo de las termas, siguiendo todo por el Gaucho Gil, detrás del cementerio, todo lo que es el San Ramón Sur hasta el basural, ¿no? Esa zona siempre estamos nosotros llevando y detectando focos de necesidad y llevando lo que podemos recaudar de acuerdo a la colaboración de la gente. Padre, dentro de lo que es la posibilidad concreta de acercar ese dinero para la colecta, ¿la gente puede hacerlo aquí en la parroquia o hay personas acreditadas que recorren los domicilios? Sí, este sábado hemos recorrido los domicilios, un gran sector de la parroquia, estaría faltando un poco la parte céntrica, ¿no? Que bueno, eso también en algún momento deberíamos hacer, recorrían con grupos y con identificatorio, ¿no? Del logo de Cáritas, de la parroquia, con una urna donde la gente hacía su depósito, ¿no? Y bueno, esa recaudación ha sido de 14.000 aproximadamente, más las colectas que se han hecho este fin de semana. Todavía pueden seguir colaborando a través de las colectas en las misas o entregando a la Secretaría Parroquial, ¿no? Padre, para culminar, le solicitamos su bendición para quienes están observando esta nota y se encuentran en cama con algún tipo de dolencia o algún inconveniente. Desearíamos que usted le envíe el mensaje de Dios a través de su bendición. Bueno, en primer lugar, recordarle a todas las personas que están enfermas o están en cama o por distintas circunstancias no pueden venir a la misa o a la parroquia. Bueno, recordarles que en la iglesia siempre rezamos, siempre los tenemos en cuenta en las liturgias, en las misas. Y sabemos que Dios, aquel que acude con él con fe, siempre le da fortaleza, le da ese espíritu renovado que puede incluso darle una interpretación a su dolencia, a su carencia, a su enfermedad, uniéndolo al sufrimiento de Jesús en la cruz. Y sabiendo que él ha vencido esta adversidad y la muerte, también nosotros, si tenemos fe en Jesús, podemos vencer con él. Y, bueno, tratamos de atender a la gente, que nos avisen, donde hay una persona que quiere la confesión, que necesita bendecir su vivienda, que necesita la comunión. Siempre estamos trabajando en equipo con los ministros extraordinarios de la comunión. Y, bueno, son los preferidos de Dios, las personas que están disminuidas en su salud, disminuidas en su edad o en su capacidad de autovalerse. Por eso yo les envío la bendición a todos, también a ustedes, los medios que nos permiten llegar a ellos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor permanezca siempre con todos ustedes.